Pero si es mi amigo porcino favorito. ¿Alguna fechoría últimamente? No soy tu amigo. ¿Qué tal chancho, chamaco? ¿Mi puerco perfecto? ¿Cerdito bonito? ¿Qué tal si cierras tu ósico? Estaba pensando en convertirme en modelo de ropa interior. ¿Cómo se consiguen pectorales como los tuyos? No te gustaría. ¿Por qué? ¿Hay que trabajar? ¡No soporto el trabajo! Soy el músculo del equipo. No, yo soy el músculo. Pues, queda claro que tú no eres el cerebro. Me agradas. Pareces una chica de las que toman proteínas sabor vainilla. No. La prefiero sin sabor y con agua. Sabes que se puede ser fuerte y tener buen gusto, ¿verdad? Nunca me dejan competir en esos torneos de levantamiento de pesas. ¿Por qué no? Que dos corazones. ¿Qué es una ventaja injusta y bla, bla, bla? Igual habrías perdido contra mí. Hablas mucho. ¿Pero puedes hacer algo? Con un lindo moño rojo y todo. Prefiero el rosa. ¿Por ti? Haré que pase. ¿Por qué tuviste que volverte responsable? Ha. Tras todo lo que hemos visto, ¿cómo podrías no hacerlo? No recuerdo mucho. Pero sí cuando me deben. Estaré cuidándote. Así que evita ser algo estúpido. Me conoces, Baptiste. Apenas la cantidad justa de estupidez. Estoy harto de talo. Nada me hará cambiar de opinión. Ni siquiera tú. Me ahorras el tiempo. Arrastrarte es más rápido. A esa armadura tuya le vendrían bien unos agujeros de bala. En tu confianza necesito unos golpes de mi martillo. Me muero de hambre. ¿Hambriento de justicia? Soy alérgico a eso. Voy a disfrutar llenar ese escudo de balas. No puedes esperar hasta después de la misión. No te preocupes. Solo planeo por adelantado. Intenta no destruir nada valioso esta vez. ¿Alguien sigue enfadado porque quemé la sala de servidores? Perdí muchos números de cuentas bancarias y mis recetas favoritas de pizza. ¡La pizza no! Escuché que puedes encontrar a cualquiera. Mauga, basta. Oye, sé que tú también lo echas de menos. ¡Podríamos tener una pequeña fiesta! Eres una mala influencia para él en todos los sentidos. Siempre quise un gorila de mascota. ¿Qué tal un firme apretón de manos sin armas? ¡Ja! ¿Me recuerda, capitana? Estuve en los incendios de las arenas negras cerca de Tahití. Sí. Todavía tienes nuestros cañones de cadena por lo que veo. Sí. Les hice pasar un muy buen rato. ¿Te preocupa a veces que tu puño te deje fuera de forma? ¿Qué tal una partida luego de esto? Para disipar tus dudas. ¿Dónde me anoto para la chatarrera? ¡Carne fresca! Intenta no aburrirme. Estaba por decir lo mismo. Si fuera tú, buscaría una espada más fuerte. Lo que cuenta es qué tan filosa es la hoja y la mente de quien la empuña. Dije espadas fuertes, no palabras fuertes. Alguien de tu tamaño debería donar sangre con más frecuencia que la persona promedio. ¿Necesitas más? Yo puedo conseguir más.